Y es importante aclarar un punto que ustedes saben que siempre ponemos en valor, que lo he dicho por la familia. Las familias están agradecidas con ustedes, sobre todo por el respeto y el cuidado cuando hablan de estos abusos. Entonces, bueno, en el marco de ese agradecimiento y secretismo, estoy autorizado a hablar, pero con ciertos límites. Pero por supuesto, siempre los respetamos. Esto es un profesor de gimnasia. Sí, sí, por eso lo digo, porque me lo han hecho ya la evolución y aprovecho para, a través de ustedes, un medio tan masivo como Canal 7 para decirlo. Gracias. Esto es un profesor de gimnasia, perdón, de hockey, donde las actividades las desarrollaban en el Club Hoy Cruz y en un lugar prestado por la Municipalidad de Hoy Cruz, donde sabemos era no empleado de la Municipalidad, sino que la Municipalidad le daba el lugar. Bien. Esto será responsabilidad de este tipo, pero no penales, ¿no? Porque hay que aclarar esto. Por supuesto, todos los conocimientos que se tienen hasta este momento, el develamiento que dan, es decir, lo que dicen las víctimas, estamos hablando de abusos sexuales simples y perpetrados por él. Que este profesor de inferiores, de una manera didáctica de llamarlo, ¿no? Claro. De niñas y adolescentes, y de, tengo entendido, nivel superior. ¿Por qué me manejo en lo abstracto? Es un dato muy importante y que tiene que ver con la detención y un poco pedagogía en estos casos que, gracias a ustedes, repito, cada vez más se empiezan a develar, se animan. Porque lo correcto cuando una mamá o un papá o un profesor, inclusive, un profesor bueno, se entera que está pasando algo en la vida de un niño, una niña, un adolescente, lo que hace es poner en conocimiento de la justicia. Si tiene cierta entidad, tiene que traerlo al juicio, detenido o no detenido, en este caso detenido, por la cantidad, y permitirle a que se defienda para que las chicas, en este caso, cuando declaren, porque todavía no lo hacen, en el camaraje se lo hagan una sola vez, se la firme y no tengan que volver a declarar. Claro, pasar por eso el vuelo. Eso es el proceso que estamos. Doctor. Exactamente. Ese es el objetivo. Entonces, para seguir en ese tren y poner más o menos datos sobre datos, ¿cuándo van a declarar estas chicas y cuándo declararía él? Él fue imputado hoy, se abstuvo a declarar en las... Yo hasta ese momento tenía tres causas, estaba como abogado, ahora desde hace un ratito ya tienen las cuatro, y se abstuvo en las cuatro causas. Él no ha declarado, o sea que ahora es su derecho cuando él quiera. Y ellas, en lo inmediato, la fiscal tiene que poner fecha, nosotros lo hemos pedido verbalmente, ahora lo vamos a hacer por escrito, porque hay que siempre ponderar esto, ¿no? El tiempo del preso versus el derecho de la víctima a declarar. Entonces, una cosa no pueden pedir la otra. Y ahí se determina... Bueno, para eso estamos. Sí, y ahí se determina cuándo también entonces el tema de la Cámara Hessel. Claro, supongamos. Sí. En concreto. Hoy me llega ahora capaz una notificación a la computadora donde me dice que la semana que viene declara el miércoles, jueves, el viernes y el otro lunes cada una de las chicas. Es así de rápido. O la otra semana. Es una cuestión de turno interno del Ministerio Público Fiscal. Como después de turno un médico. Bien. Que es el turno de la Cámara Hessel. Nada más. Tenía una cosa. De ahí va a surgir específicamente el tipo de delito. Y esto también es importante. Acá hay una significación o una resignificación por parte de las víctimas. El caso Provo lo hemos hablado. No todos saben, sobre todo a cierta edad, que por ejemplo, esto no es nada. Pero tocar un pecho sí es. Y tocar el pecho durante una cantidad de tiempo es distinto a tocarlo una sola vez. Claro. Entonces, saber exactamente qué pasó lo vamos a saber muy pronto cuando las propias víctimas lo digan. También hay un efecto que estando en la mesa de entrada recién, yo vengo de ahí, una madre recibió el llamado de otra madre, se puso a llorar con el secretario, nos quedamos un poco estupefactos y dolidos y conmovidos, porque ha aparecido, parece, dos víctimas más. O sea, estaría... Sí, sí, dísela, por favor, perdóname. Han aparecido entonces seis víctimas, porque usted habla de dos más y estábamos hablando de cuatro. Pero además, antes se hablaba de cinco y de una familia que no había querido denunciar. No sabemos cómo... Porque es así, concretamente es así. A la fecha hay cuatro expedientes nuevos que nosotros nos estamos constituyendo, creyentes desde hoy en los cuatro. Sí. Está empezado hace días atrás. De la investigación y lo que cada uno pudo hacer desde su lugar, inclusive con el trabajo periodístico, desde un compañero suyo, Ferreira, digo, las cosas como son, ¿no? Se logró saber que había una causa de él en el 2012. Esa, Julián, sería la número cinco. Ah, esa sería la causa número cinco. Ah, pensamos que era que, claro, que correspondía también a otra niña más que, bueno, su mamá no había querido erradicar la denuncia. Esta es anterior. Esa es una persona que yo no la conozco, pero puedo saber porque yo la pedí como prueba ese expediente viejo, archivado, de hace 12 años, que tiene que tener hoy 30 años, esa persona. Y ahora, y ahí corrigo yo el número, porque no había tenido en cuenta esta, dos más. Es decir que, en total, con la vieja causa del 2012, las actuales cuatro más dos nuevas, estamos en un total de siete. ¿Puede hablarnos un poco de esa causa del 2012? Nosotros, como usted lógicamente hablaba, la vimos en los medios, vendrían de bailar, la chica lo invita a dormir a su casa a modo de refugio, porque eran las seis o siete de la mañana, y se despierta diciendo que él la estaba tocando. Sí, es tal cual. El tocando es con acceso. Entonces, una causa, como vamos a nombrar en castellano casticio, ¿no? Una violación. Sí. Y la causa terminó archivada. Yo, en el análisis que he hecho ahora, muy rápido, realmente acabo de tener el PDF hace 40 minutos, he llevado a mi lugar de trabajo después de obtenerla, y he leído por arriba, y es tal cual lo decís, Julián, lo que no se entiende por qué el archivo. Eso le iba a preguntar, ¿por qué ese archivo es una causa por presunta violación, falta de pruebas? No lo sé. Por lo que he visto así rápidamente, inclusive hay contratación física de la lesión, en las partes íntimas, ¿no? Sí, sí. O en las partes de la chica. A mí me encantaría tomar conocimiento con ella, tener relación con ella, si de hecho ella está escuchando, nosotros estamos prestos para eso. Si me permiten algo que siempre ustedes me dan para trabajar, claro, si me permiten algo que es importante, y traigo con relación en el próbolo, y hoy se lo decía a las madres. Acá, en el próbolo como acá, hay instituciones que tienen una responsabilidad por no hacer. En el próbolo claramente sabían y no hacían. Acá, no es que sabían, yo no estoy diciendo eso. No tengo probado, ni tengo ni idea, ni se me pasa por la cabeza pensar eso. Pero sí sé que hay una institución que sucedieron hechos en ese lugar. Como si ahora a Julián se le cae la lámpara en la cabeza. Inmediatamente debería intervenir. La RT, el abogado laboralista, Julián dice la casa. Bueno, llámenos al Club Ode Cruz. Que no llame la Municipal de Ode Cruz. Yo todavía no recibo ninguna llamada oficial. Y sería importante escucharlo. ¿Por qué? No porque me llame. No nos interesa la responsabilidad civil, que he hecho en concreto para la gente es plata. Lo que nos interesa es que ellos quieren tener tranquilidad de apoyo psicológico, de la tranquilidad de que hay una institución detrás. No miedo. Hay chicas que viven en el club. Hay chicas que viven en la escuela del club. Tienen miedo que las van a echar. Imagínense si la autoridad no se expresa y no le dice a esa menor de edad, quedate tranquila, vas a ir a la escuela, el malo se fue. Eso es importante. Bueno, todavía no. Entonces, eso lo invito a que me tenés por la de públicos y conocimiento que me dan cuando quieran. Las madres están esperando eso. Bueno, una pregunta. No sé, bueno, dentro de lo que se pueda responder, ¿no? Por supuesto, sin traspasar las barreras que uno siempre no quiere, sobre todo porque hay menores del otro lado. Digo, ¿esta persona, hasta el momento de ser detenido, todavía seguía siendo parte de la institución? No. No. El viernes pasado, de hecho, eso es una pregunta muy buena, Gisela, porque el viernes pasado la misma, perdón que estoy pensando en las siglas, AMP, Asociación Mediociana de Patín, gracias, lo suspendió por las causas penales. Es decir, que la propia AMP lo suspende, tiene conocimiento y sale y no le da la licencia, le llaman, para poder ejercer. Pero datos de importancia, que por ejemplo, yo te dije con las instituciones y para que las chicas que hay, que se sigan animando. Sí. Esta persona, supuestamente, la echaron del AMP, lo echó porque golpeó y tuvo lesiones graves contra un árbitro y lo echó de por vida. Horacio Hernándo. Para tirar. Sí. Ah, bueno, si lo saben, yo todavía no lo sé, pero cuenta gota. Es una persona que recuperó la capacidad de trabajar en hockey, a raíz de que salió hablando de su problema, de lo que había hecho, golpear, como pidiendo disculpas por haber golpeado a un árbitro. Pero la misma asociación le está dando permiso a una persona con esas condiciones. Está para plantearse. O sea, otra vez lo de siempre. Menores, al cuidado de quién están. Sí. De un golpeador de árbitro. Yo no digo que no existe el perdón, pero sí el control. Está bien, pero si no está infringiendo ninguna ley y purgó su pena, su sanción, es una persona como cualquier otra. Estoy hablando del caso de golpear a un árbitro, no de los abusos. Lo que pasa es que... Yo te lo entiendo, Julián, y yo soy un abogado penalista. No se lo explica yo a usted. También defiendo. No, no, pero no, quiero decirte, tengo convicción de lo que decís. Sí. De hecho, eso es en cuanto a la suspensión de juicio a prueba, es en cuanto a la mirada de antecedentes penales. Está bien. Sí, es un punto de vista válido, claro. Súper válido. Y que como ciudadano se reinsertó, yo estoy a favor de la pena y la reinserción social. Pero no deja de haber una institución administrativa en hockey que sabe que una persona violenta, sé, Julián, que te gustó el deporte, te escuché el otro día en una entrevista, y sé, una cosa, el deporte, que no jugarás más a ese deporte, y otra cosa es que la ley penal tiene un límite. Ahora, llamativamente, otra vez se vuelve a meter con ello. Los antecedentes penales, un dato, duran 10 años, y por lo que tengo entendido, ese antecedente penal no hace tanto de 10 años. Es de 2016, si mal no recuerdo. O sea que cualquier persona que lo contrató tuvo que haber visto los antecedentes penales de él. Sí, claro. Datos a tener en cuenta para después el control y demás el seguimiento y todo. Doctor, una pregunta. ¿Estas mamás se manifestaron con la institución antes de hacer la denuncia o pudieron hablar con alguien de la institución demostrándole o, bueno, haciéndolos parte de esta situación que había sucedido? También con otra pregunta que le quería hacer, si esto sucedió ahora o cuándo hace. Están, son mamá y papá, porque no van a decirlo a los padres. Están todos detrás, todas una fuerza familiar muy grande. Sí. Sí se pusieron en contacto con la institución, tenían un chat. Lo que yo hice fue, bueno, a partir de ahora que empiecen a hablar conmigo y ahí se cortó el diálogo. Ah. Fíjense en lo llamativo. Cuando uno se pone a investigar, se acabó el diálogo. No hubo más participación. Y la institución no tenemos más noticias desde ya varios días. ¿Y cuándo ocurrió? Ah, también. Es contemporáneo, es de estos días. No estamos hablando, no te decía específicamente de la fecha, pero estamos hablando de ahora, muy reciente. Hay casos de un fin de semana anterior y el miércoles anterior. Ah, claro. Estamos hablando de tan seguido como eso. Hay otros que dicen que ha sido en un largo tiempo este nuevo hecho que me están contando. Pero por eso digo, la especificidad del hecho la van a dar las propias víctimas. Bien. Que es muy importante que estén tranquilas, que les llegue que la idea que la persona se encuentre en privada de libertad, rápidamente se sepa, y rápidamente se resuelve la situación, para libertad o para la privación de libertad. Para que sea legítima y que las víctimas tengan lo que se llama la tutela judicial efectiva.